No me seas loco. Ah, Merlín, estate quieto. ¿Abel? Vete. ¿Abel? Gachó, estás como para la semana de pasión. Merlín te ha puesto la propia cara de un disciplinante. ¿De dónde sales, tesoro? ¿Has descansado? ¿Descansar? Esta mañana, cuando llegué a mi casa, me esperaba la policía. La colonia española se da cuenta hasta qué punto... ¡La ideología revolucionaria! Hace peligrar sus intereses. ¡Goma, minas, petróleo! Para combatir la revolución de los indios, es preciso... poseer balas de plata. Balas sin pólvora y sin estruendo. ¿Está dispuesta la colonia española a cubrir un empréstito para... para su pobrecito gobernante? Bueno... La colonia española... ha sufrido mucho estos últimos tiempos, pero... teniendo en cuenta sus vínculos con la república. ¡El triunfo de la revolución! Podría significar vuestra ruina. No olviden eso. No. Yo no tendría inconveniente en ofrecerle un contrato para un teatro de Berlín. Bajo una dirección inteligente. Pronto tendría renombre incluso para actuar en Nueva York. ¡Lupita! 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 Te solicitan. ¿Quién? ¡Un amigo! ¡Vamos, riñano, te vas! ¡Mé! ¡Lupita! ¡Lupita! Don Trini. ¿No se ocupa usted hoy con las niñas? Hoy no, cucarachita. Tengo la cárcel llena. ¿Otro día será? Pos a tu mano en mi frente. ¡Qué mar! Te lavo ardiente. Mi cerebro siento ante ti. Bésame, bésame. Déjame rezar ese toque de ánima, Nachito. Bésame, Jarifa, bésame. Irrupúntica, inocente. Caminaba solo por el desierto de la vida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No!